Vamos a conversar con José Altuve. José, un gusto acompañarte nuevamente en los campos de entrenamiento. Y un año especial para ti, una extensión de contrato que te garantiza que el futuro, en lo que resta el resto de tu carrera en las grandes ligas, va a ser en este equipo. Sí, no, me da una tranquilidad tremenda llegar aquí y no estar pensando en el futuro. A corto plazo, porque este año he llegado a la Agencia Libre, sino que hace enfocarme 100% en la misión que tenemos, que es ganar, en prepararme no solo física, sino también mentalmente, para estar a un 100% para esta venidera temporada. José, ¿siempre tuviste claro en que el resto de tu futuro en las grandes ligas lo querías en esta organización o en algún momento pudiste pensar en ir a otro lado? No, creo que íbamos a hacer el esfuerzo de los dos lados para llegar a lo que llegamos. No valía la pena para mí ir a explorar. Fue la organización que me dio la oportunidad, me vio crecer. Estoy sumamente cómodo y contento aquí con mis compañeros de equipo que pasan a ser ya como unos hermanos y en una ciudad tan maravillosa que también nos ha apoyado tanto al equipo como en la ciudad de Houston. ¿Sabes que me llamó la atención que decías en la rueda de prensa de la extensión de contrato de que desde el primer momento sabías que este iba a ser el destino completo en las grandes ligas? ¿Qué te avisaron en aquel momento que esto iba a ser completo con un solo equipo y que iba a ser Houston, tu casa para siempre? Ah, creo que no sé, un pequeño, quizás era más un deseo que un presentimiento, pero gracias a Dios lo pudimos cumplir, tanto los astros como yo. Y ahora, como te dije, a dedicarle todo lo que tengo, dejar todo en el terreno para ayudar al equipo a seguir no solo yendo a postemporada y a Serie Mundial, sino a ganar muchas más. A veces la gente que está afuera no tiene el significado de lo que implica extensión de 5 años de contrato. Para la edad actual que tienes, José Altú, eso me recuerda a unas palabras de Víctor Martínez cuando hizo su última extensión de contrato y él me decía, Pascual, en ese momento, para la edad que uno tiene, cuando te llega una oportunidad como esa, hay que afirmar esa extensión sin pensarlo. ¿Es así? Sí, no, sin duda alguna. No solo porque tengo ya aproximadamente 34 años, sino porque el amor que uno le tiene a esta organización. 5 años me llevan hasta una larga etapa. Ya sacando los 40. Pero no, como te digo, creo que el mensaje que pudiera dar esta intención es que estoy muy contento de poder dedicarle todos estos años que vienen a la organización y ganar. Tenemos un propósito que es ganar. Ya lo hemos hecho. Sabemos lo bien que se siente y queremos seguir haciéndolo. Cierro ese tema con la siguiente pregunta. Ahora saber que hay un día dedicado a José Altúbe en familia para José. ¿Qué significa eso? Imagínate, para tu papá, no sé, se me viene tu papá porque lo conozco. ¿Qué significa saber que hay un día en Houston para José Altúbe para toda la vida, para siempre? No, bueno, bueno, bueno. ¿Hubieses imaginado eso antes? Te digo el año que viene, después que pase el día. Mira, hablemos de estos astros de Houston. Houston, hay nuevo manager, cambios en la parte de arriba en lo que respecta a los ascensos que hay ahora. Pero las dos primeras cabezas, el manager y el coach de banca, son latinos. ¿Cómo miras, cómo avizoras este año? Sí, no, los conozco los dos bastante bien. Joe Spada, que es el manager, ha sido parte de los resultados positivos de esta organización por los últimos siete años. Ya conoce la química, conoce a todos los muchachos. Y tenerlo como manager, de verdad nos da una tranquilidad que sea él. Estábamos de verdad muy contentos con Dusty. Sé que se retiró, pero lo mejor que nos pudo pasar es que Joe sea el manager, conoce la química, conoce la dirección que queremos ir. Y Omar fue mi primer manager de Ligas Menores allá en Venezuela. Nos mantuvimos en contacto cuando yo estaba aquí en Grandes Ligas y él no. Luego llega. De verdad que nuestra relación va más allá de solo pelota. Y también él está muy feliz de ese gran ascenso, porque la gente no piensa que no fue tanto de coach de primera a coach de banca, pero de verdad que no solo que fue un gran ascenso, como te dije, sino que se lo merece. Trabaja, su profesionalismo, su ética es increíble. Te ayuda a mejorar como pelotero en todos los aspectos. Te puedo decir, creo que con ellos dos se esperan cosas grandes para esta organización. Bueno, te vimos hoy lo que hacen ahí con la maquinita, que le ponen las pelotas ahí. Omar lo vimos mucho el año pasado haciendo eso. Háblame de ese trabajo, pero más allá de ese trabajo, José, es la relación con Mauricio, que el año pasado te suplió bastante cuando estabas lesionado. No, Mauricio es un gran muchacho, es un apasionado del béisbol. Creo que aquí todos somos, pero él se va a los extremos. Creo que su vida gira en torno a mejorar, a llegar y ver cómo puede estar un escalón más arriba de lo que estuvo el año pasado. Ganó el guante de oro. Está muy emocionado por eso, pero habla de que ahora quiere mejorar en su bateo, en el corrido de las bases. Tiene esa hambre de ser un mejor pelotero. Para mí ya lo es una superestrella, pero creo que puede llegar mucho más lejos si él quiere. Ya sabemos que es un equipo que ya sabe cómo ganar y quiere ganar siempre. ¿Cuál va a ser la clave este año para ir más allá de la serie de campeonato de la Liga Americana? No, seguir haciendo lo que estamos haciendo. También debemos darle bastante crédito a los Rangers, que hicieron un tremendo trabajo el año pasado. Fuimos un juego 7. Eso fue batazo por aquí, batazo por allá, pero terminaron ganando ellos. A veces tienes que quitarte la gorra y hacerle honor al otro equipo. Ellos jugaron al final mejor que nosotros y se merecían ganar esa serie mundial. Cierro con dos cositas. Omar López, cuando lo nombran coach de banca, cuando conversó contigo, ¿qué hablaron? No, no me acuerdo. Sé que me llamó, pero no me acuerdo. ¿Qué le dijiste? ¿Lo felicitaste? Sí, claro. Mira, háblame de qué es lo mejor de la temporada muerta. Ir a Venezuela, a las playas, los roques, charoní, visitar a mi abuela, que ya tiene 93 años, mi abuelo también. Creo que visitar a la familia y amigos que están allá de la infancia. Mira, está gorra en nuevo este año, ¿verdad? Sí. No lo habíamos visto. Gracias, José. Gracias por estos valiosos minutos y, bueno, que sigan los éxitos. Gracias, Pacoal. Gracias. Gracias. Gracias.